La carta fue firmada por las cancillerías en nueve países, entre ellos Ecuador, los que son utilizados como ruta para la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Desde Sur y Centroamérica. Es un llamado numeroso al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, para contribuir al debate sobre las consecuencias de las políticas migratorias estadounidenses, que según los cancilleres, generan fricciones entre sus naciones debido a que son víctimas de la migración ilegal y de las mafias de tráfico de personas. La movilidad humana y el intercambio migratorio deben estar centrados en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, en propiciar mecanismos para su protección y mitigar los riesgos asociados a la migración irregular. El documento Iniciativa del Ecuador le sugiere al alto funcionario norteamericano revisar el contenido de la Ley de Ajuste Cubano y contar con el apoyo de los gobiernos involucrados para buscar soluciones inmediatas y evitar el agravamiento de la situación. La Ley Pública 89.732 de 1966, conocida como la Ley de Ajuste Cubano y la política llamada comúnmente pies secos, pies mojados, se han constituido en este contexto en un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos, que arriesgando sus vidas transitan por nuestros países con el propósito de llegar a cualquiera de los puntos fronterizos estadounidenses. Nosotros recibimos a cerca de 1.200 ecuatorianos deportados por año, 1.200 ciudadanos ecuatorianos que llegan a nuestros aeropuertos anualmente deportados por los Estados Unidos. Eso no sucede con los ciudadanos cubanos. Los diálogos para lograr el contenido del texto duraron semanas y los cancilleres ahora esperan una respuesta de parte del diplomático estadounidense. V. Lónofregama Noticias.